Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. ¡Qué locura! Antonio Valencia volvió a Old Trafford a jugar con el Manchester United y fue ovacionado por todo el estadio, el día de hoy, se jugó un partido bastante atractivo, leyendas del Manchester United, contra leyendas del Celtic de Escocia, en un duelo emotivo y que te llevaba al pasado, con jugadores como Ronnie, Choles entre otros, fue un partido bastante atractivo, donde al final terminaron ganando los visitantes en la tanda de penales 5 a 4, el Manchester United no pudo llevársela a la victoria, aún así esto era lo de menos, realmente lo importante era ver a estas leyendas nuevamente en acción y pasaron los años para algunos, ya no se encuentran en la mejor forma física, pero a pesar de todo esto, siguen con la calidad intacta al ecuatoriano Antonio Valencia, cuando salió del terreno de juego la gente le mostró el cariño que aún le tienen, porque salió ovacionado por todo el estadio, en Old Trafford todavía recuerdan a Antonio Valencia. Ese futbolista que incluso llegó a ser capitán del equipo, que alzó múltiples copas, uno de los jugadores que quedará en la historia del equipo, y que todavía es muy recordado y querido, a tal grado de que la propia fanaticada se puso de pie para aplaudir al ecuatoriano, como quisiera a un jugador como él en estos momentos, es entendible que lo extrañen de esta manera, simplemente para admirarlo de nuestro ecuatoriano y en uno de los equipos más importantes a nivel mundial, como lo es él. Manchester United sin lugar a dudas el Toño Valencia marcó un antes de un después, fue una época la del ecuatoriano en los Diablos Rojos, que ahora solo quedará para el recuerdo y esperemos que como siempre sea un muy bonito recuerdo, y que opinas de todo esto, ¿crees que Antonio Valencia es un referente e histórico del Manchester United?, ¿crees que algún futbolista ecuatoriano logre lo mismo que Antonio Valencia?, te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 31 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.